Alejandro, bueno, este próximo día sábado habrá una actividad de bomberos voluntarios. Hola Sergio, buenas noches. Exactamente, este sábado a partir de las 13 horas en Plaza Las Colonia vamos a realizar la muestra anual que realiza todos los años bomberos voluntarios acá en Cerrito, pero con la particularidad de este año de ser la primera muestra regional. O sea, se convocaron a todos los cuarteles de la Regional 1 que quieran integrar esta muestra para que sean presentes con algún móvil, elementos o alguna disciplina en la cual ellos se destaquen cada uno. Bueno, qué lindo este caso integrado, ¿no? Exactamente, es una integración de todos los cuarteles de la Regional, como yo te dije. La finalidad es de llegar a una mayor unión entre los cuarteles, una mayor hermandad, conocernos un poquito más entre nosotros, que los chicos que recién comienzan conozcan y la población en general. Sí, en general. Van a venir, por ejemplo, los chicos del cuartel de Bobri, el cuartel donde yo estaba, van a venir los chicos que están en el grupo de Materiales Peligrosos, donde vamos a hacer una demostración también con Materiales Peligrosos. Van a venir los chicos del cuartel de Seguí, van a traer a la escuela de cadetes, donde los cadetes van a dar una charla sobre el RCP, una clase y una charla sobre el RCP. Así que las personas que quieran participar están invitados. Van a venir los chicos de acá de Asencan, con una nueva área, que es la Brigada Equina, con la parte de la montada, ¿no es cierto?, que están formando los chicos de Asencan, ¿no? Luego, después los bomberos de acá de Hernandarias van a traer lo que es la parte de la Brigada Acuática, donde van a hacer demostración y van a mostrar elementos y equipamientos que contienen. Bueno, normalmente va a ser una hermosa jornada que va a comenzar a las 13 y que se va a extender hasta qué hora. Lo programado es hasta las 18, pero estábamos viendo que con la cantidad de actividades que tenemos va a llegar hasta las 19 seguramente. Se va a hacer una pequeña demostración de cuerdas, de censo con cuerdas, de acá con integrantes de acá del cuartel. Una demostración de socorrismo, primeros auxilios en accidente. Una demostración de rescate vehicular, cómo cortar vehículos, toda esa parte, ¿no?, lo que nosotros trabajamos, una demostración, una charla de uso de matafuegos, uso de extintores. Parece algo sencillo, exactamente, hay mucha gente que no sabe, no conoce el manejo de los matafuegos. Todos los vehículos, por ley, tienen que llevar un matafuego encima, ¿no?, pero los ocupantes del vehículo, los dueños, los propietarios, muy pocos son los que lo saben manejar. Exactamente. Entonces vamos a dar una pequeña charla sobre el uso de matafuegos también. Bien, además a veces no sabemos las funciones, porque hay distintas características de matafuegos destinados a algunos a la cuestión eléctrica, a otros al hogar. Exactamente, hay distintos tipos de clases de matafuegos, ¿no? Se exige una clase de matafuegos en especial, que es la clase, los triclases o ABC, que son para incendios en materiales sólidos e inflamables, líquidos e inflamables y materiales eléctricos. Son los que tienen que tener todo vehículo arriba y también son los que tienen que tener en cada comercio, en cada institución, en cada lugar donde se exige un extintor. Y bueno, justamente pasa eso, que la mayoría de las personas ven eso rojo colgado, ese tubo redondo, o un coso que hay ahí, como dicen mucho, es un coso que tiene una travita y yo le tiro el cosito para atrás y sale eso que parece un polvo. Bueno, esas especificaciones que maneja la mayoría de las personas, justamente por no tener conocimiento en el área, se las vamos a explicar, se las vamos a dejar bien en claro qué es, qué es lo que tienen, cuál es la función de ese tubito rojo que está colgado. Eso va a ser una de las tantas cosas que se van a compartir este sábado. Abierto para todo público. Abierto para todo público. Eso va a ser desde las 13 horas en adelante. A las 10 horas vamos a comenzar a la mañana, acá frente al cuartel, se va a hacer la plantación de un lapacho rosa, lapacho rosado, junto con el personal de Lazos de Esperanza, justamente dado que estamos en el mes de octubre, el mes rosa que le llamamos, mes de concientización sobre el cáncer de mamas. Entonces, junto con ellos y junto con el apoyo y el acompañamiento también de la municipalidad de acá de Cerrito, quienes nos están apoyando un montón, nos están acompañando muchísimo, vamos a hacer justamente ese plantado de ese árbol ahí, ¿no es cierto? Es algo simbólico, o sea, muchas personas piensan por qué, bueno, justamente es el lapacho rosado, color rosa justamente, y que coincide con el mes en el que estamos transitando, justamente por este motivo, concientización. Va a ser un sábado muy especial que vamos a arrancar entonces a las 10 de la mañana. Exactamente, a las 10 de la mañana es el horario de comienzo, digamos, de las actividades, que se comienza acá, frente al cuartel, con la plantación del árbol, del lapacho rosado, van a haber palabras alusivas a cargo de, bueno, Banina, que es la oficial ayudante de acá de nuestro cuartel, Banina Romero, ella va a dirigir unas palabras justamente por estar relacionada al área del Consejo Nacional, donde está, digamos, está... trabajando en el cáncer, en la prevención, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud. En esta organización, exactamente. Van a hablar también, bueno, van a ver palabras de las chicas del equipo de Lazo de Esperanza, y palabras también a cargo de personal de acá, de la municipalidad. Bueno, será un sábado muy especial entonces. 10 de la mañana la convocatoria aquí. 10 de la mañana la convocatoria acá, frente al cuartel, en calle Unión, y luego a las 13 horas comenzamos allá en Plaza de las Coloñas. Igual, a la mañana ya vamos a llevar nosotros los vehículos, todos los cuarteles que vengan se van a ir instalando ahí en la plaza. O sea, si alguien de acá quiere irse a la plaza a ver, puede hacerlo tranquilamente. O si alguien anda por el centro y se quiere acercar... Va a ser bien recibido. Va a ser bien recibido, exactamente. Es una entrada totalmente libre y gratuita, no se cobra, por si alguien tiene esa duda, no se cobra entrada, y puede ir cualquiera. También se va a hacer un circuito, para los chicos, para los más pequeños, donde van a poder jugar, por así decirlo, jugar a ser bomberos. Jugar a ser bomberos. Donde van a realizar tareas que realizamos nosotros los bomberos, justamente. Van a poder ver los móviles, van a poder ver el equipamiento, cuando pueden tocar las herramientas, verlas, agarrarlas, ver los trajes que usamos. Todo lo que nosotros usamos va a estar a disposición de ellos, para que vean, toquen, sientan, y se sientan bomberos, aunque sea por un ratito. Bueno, Ale, gracias como siempre. Nos vamos a estar acompañando el sábado, entonces, 10 de la mañana, aquí frente al cuartel, junto a la Soda Esperanza, y después a las 13 en la plaza, seguramente en el espacio verde, detrás del anfiteatro. Exactamente, en el espacio verde, detrás del anfiteatro. Ahí se van a, bueno, para que la gente vaya teniendo una idea, se van a montar unos gaseos, ¿sí? Y bueno, ahí se va a ir armando todo el parque ahí de automotor, con todos los vehículos que van a ir llegando. No solamente vehículos, porque dijiste también la división montada de Asencam, que es una novedad, que es algo para nuestra zona importante. Exactamente, justamente cuando a mí me comentaron el tema de la montada, dije yo, o sea, los caballos, bomberos, qué utilidad. Bueno, había sido que el caballo es uno de los pocos, casi únicos, único animal, que con el humo no pierde la visión, puede seguir viendo. No le afecta el humo a la visión del animal. Entonces se lo está usando mucho para rescates de personas, o entrar a lugares, montes, campos incendiados, donde hay mucho humo, hacer rescate o llevar y traer cosas. Bueno, genial entonces. Estamos aprendiendo. Exactamente, en esto estamos aprendiendo juntos, porque yo también lo aprendí ahora cuando comenzaron con esta inquietud los chicos, así que es una novedad. Nos vemos el sábado. Nos vemos si os quiere ir. Muchas gracias Sergio.